los simpson hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo vídeo como acabamos de ver en el intro el día de hoy les traigo un par bastante divertido bastante colorido crecí viendo esta serie así que es muy importante para mí y quiero compartir este open box con ustedes espero que se queden hasta el final del vídeo y lo disfruten tanto como yo como podemos ver estoy hablando de los bans y una colaboración con la serie mundialmente famosa los simpsons como no sucede en los pares normales con cajas básicas en esta ocasión es una caja bastante hermosa bastante llamativa es muy bonita así que quiero mostrarles en la parte superior tenemos el opening que siempre usan en la serie en la parte del frente tenemos la casa de los simpsons en la parte lateral tenemos la planta nuclear en la que homero trabaja del otro lado tenemos el bar de mode donde homero pasa mucho tiempo en la parte trasera tenemos el lugar de donas la donald aquí homero hace siempre bastante cola para poder adquirir sus donas y al momento que vamos ya abriendo y conociendo el par en el interior de la caja tenemos el clásico y típico sillón de los simpsons donde siempre la familia se se reúne completa a ver la televisión otro detalle bastante bonito es el papel en el que el par bien envuelto tiene igual las pequeñas siluetas de las nubes que siempre están en la serie siempre casi días soleados y bueno vamos con el par el día de hoy veremos un poco de los de ese caos que no Antes que nada, antes de contarles un poco de la colaboración Quiero comentarles la historia de este par Un poco de la historia de esta marca Es una marca muy famosa en el mundo del streetwear A pesar de tener siempre sus pares Un precio bastante accesible Es uno de los pares más vendidos Y es la marca preferida de los amantes de los deportes extremos La historia de Vans nació en 1966 Cuando Paul Van Doren, su fundador, su dueño Adquirió experiencia de zapatero Y tenía la típica zapatería que tenemos en cualquier lado Donde arreglamos nuestros zapatos en el día a día Él tuvo ya, al momento de salir de esta empresa En la que él trabajó, ya aprendió este arte Tuvo una idea, fundó su propia zapatería Era pequeña, hacía pares bajo pedido De la mañana para la tarde ya podías retirar tu par O exagerado, de un día para el otro ibas y retirabas tu par Eran precios demasiado baratos Iban de un rango de $2.50 a $5 Como el negocio iba bastante bien Ya en California tenía alrededor de 10 tiendas Así que siempre se encontraba dibujando Estaba tratando de encontrar esa silueta Que le dé por fin ya ese salto de transformarse en una industria Hasta que un día lo logró Dibujó la clásica franja que tienen todos los Vans Y desde ese día la marca Vans tuvo un despegue hacia la fama Que hasta el día de hoy lo mantiene y cada día crece más En la década de los 70 comenzó ya a fabricar sus primeros zapatos Zapatos con un precio un poco más alto Pero ya mucho más bonitos y más duraderos En 1977 lanza los Vans Old School Que son una verdadera locura Hasta la actualidad Es un par que le adoptaron muy bien los amantes de los deportes extremos Pero más que nada los amantes del BMX Un año después, en 1978 Lanza los Vans SK8 Que tienen esta silueta Que a diferencia de los Old School Estos son caña alta, es decir, son high Esto fue pensado exclusivamente para los amantes del skate Es por eso que tiene este nombre Este par es conocido como los Vans Skate Que se abrevia en SK8 Los realizaron de esta manera En esta forma high Para proteger el tobillo de esos patinadores Que siempre están expuestos a sufrir graves lesiones Ahora hablando ya de la colaboración con los Simpsons Todos los pares de Vans Siempre que hay una colaboración Lo usan y lo ponen en todos sus modelos La marca ha tenido ya cientos y cientos de colaboraciones Con artistas, con famosos, con celebridades Con actrices, con actores, con cantantes Con series de televisión, con dibujos, con series animadas Con Pixar, Marvel Y un sinfín de colaboraciones que están cerca ya de las mil A mediados del año anterior del 2020 Nos enteramos de la noticia de lanzamiento De toda la colección de Vans De todas sus líneas de zapatos Con la serie Los Simpsons Y fueron saliendo paulatinamente Desde julio del 2020 Hasta final de año Se lanzaron nueve modelos Este fue el que los realizaron Para los SK8 Pas bastante colorido Bastante llamativo Pero siempre hermoso La silueta clásica Y más que nada Con los Simpsons Creo que es un par excepcional Ahora si ustedes quieren saber En concreto y específico Cuál es el nombre de este par Para que lo puedan buscar Este par es El Vans SK8 1987-2020 ¿Por qué le dieron este nombre? Porque como podemos ver En el costado derecho Tiene los Simpsons Que salieron en 1987 Cuando sus rostros Eran diferentes Y en el par izquierdo En la parte exterior Tenemos los Simpsons Que terminaron en 2020 Ahora como siempre Hablamos un poco De sus materiales De su calidad De su duración Es un par bastante bueno Dura bastante tiempo Así lo usemos Para patinar En la superficie Bueno La planta Tiene como siempre Esta clásica suela Llamada de waffle Es de un material Que es de goma Y tiene bastante agarre En la patineta Es por eso Que es el par número uno Para los amantes de este deporte La entresuela Igual de goma Tiene una especie De patrón arrugado Algo muy importante En los Vans Es que a diferencia De otras marcas Que conocemos Que siempre la línea De producción Es bastante minuciosa En buscar todos Sus detalles Siempre sus acabados Son perfectos En los Vans En todos los modelos No ocurre eso Siempre tratan de dar Esa impresión De ser pares Bastante desordenados Bastante de calle Que no se preocupan Mucho por los detalles Es por eso Que ninguno es igual Al otro Y así sean Tiene igual Bastante diferencia Entre los pares Que ya les voy a mostrar A continuación Con más detalle Casi todos O la gran mayoría De Vans Su material Predilecto Es la lona Que cubre todo el talón Esto te da mayor fijación Y mayor comodidad Al momento que lo usamos Y también tiene espuma En su interior Para que sea mucho más acolchonado Como habrán notado En su interior En la plantilla Igual tiene la típica Aparición O siempre El opening De los Simpsons Espacio bastante colorido Con las nubes Y obviamente Y obviamente También tiene El nombre De la marca Continuando Con el interior Del par La lengüeta Es bastante fina Es igual De nylon Y tiene En la parte del frente Este recubrimiento Con una especie De gamusa Bastante fina Tiene un broche Que siempre tiene La mayoría De los Vans Vans of the wall En este tono celeste Que le da bastante contraste Con el amarillo Y queda bastante bonito En la parte de adentro De la lengüeta Tiene bastante Especificado La numeración De las tallas Donde fue El par Hecho Y todo es muy importante En el momento Que lo compramos Es bastante claro Es bastante diferente A lo que estamos acostumbrados A ver en otros zapatos Que siempre Son bastante pequeños En esta ocasión No es así El número de especificación De las tallas Es bastante grande Y un detalle Bastante importante En la parte De adentro De la lengüeta Es que tiene Una doble Especie De capa Bastante acolchonada Para protección De toda la parte Superior del pie Continuando Con la conducción Del par Hablando ya De sus costados Como ya dije Los Simpsons De este lado Y en la parte Interior Tienen Este estampado Que es el más Emblemático En un tono Celeste y blanco En el par Derecho Tienen un tono Amarillo Y blanco Para las personas Que no sepan A que se debe Este estampado Que hemos visto En bastantes pares De la línea De Vans Es un homenaje O bueno Su fundador Su creador Paul Van Doren Era un aficionado De las apuestas Lanzando los dados Es por eso Que cada uno De sus pares O la gran mayoría Tienen En grandes O pequeñas proporciones Uno de los símbolos Más emblemáticos En cualquier zapato O snitch Que podamos tener Los cordones Vinieron En un solo tono Son de algodón Bastante largos Y planos Bastante resistentes Soportan bastante La fricción Vienen en este tono Amarillo Para obviamente Darle mucha más vida Al par Viene el logo De colaboración Con los Simpsons Y una calcomanía De Vans of the Wall Algo que es común En casi todos los pares Los detalles Más importantes Los dejé para el final Comenzaré Con la unión De la parte De la entrezuela Que siempre tiene Este broche Que siempre va En un tono rojo O en un tono negro Esto no tiene nada que ver Con si es original O no el par Uno de los detalles Más importantes Bueno para mí Es el más importante Que más me gusta Es la línea lateral Que tienen Todos los zapatos De Vans En este caso No la tenemos Bastante llamativa Siempre es de un tono blanco Pero tenemos Una especie de cosidos Que hacen referencia A ella Es la famosamente Conocida como Línea de piano Este es un sello En la marca Es lo que le da La distinción Donde quiera Que se vea este par O la distancia que sea Vemos esa marca Y nos damos Inmediatamente cuenta Que son unos Vans Hablando de los pequeños detalles De la calidad del par Es muy bien terminado Podemos observar Que todas sus costuras Están bien realizadas No tiene ningún Hilo por allí Suelto O mal cosido El zapato Está muy bien pegado Tal vez Lo único que le hace falta Es un refuerzo Como tienen la mayoría De otros pares Tal vez Un cosido De la entresuela Hacia la construcción Del upper Pero en todo caso Es un par Que es bastante Bueno Bastante duradero Para las personas Siempre me preguntan Este par Lo compré Aquí en una tienda local En nuestra ciudad En Cuenca En Ecuador Si quieren saber Específicamente en donde Déjenme acá abajo En los comentarios Que muy gustoso Les daré la dirección Su precio está Alrededor de 100 dólares No se me hace caro Creo que es un precio Bastante accesible Comparando con otros pares De Adidas o Nike Es un precio bastante económico No podía dejar pasar Por alto este par Uno Porque sabía que obviamente Tenía que traer Este par Al canal Si o si Y más que nada Desde que supe De su lanzamiento Con los Simpsons Que son una de las series Más importantes para mi Los dibujos animados Que más me han gustado Desde que soy niño Es por eso que los adquirí En cuanto a las tallas Un detalle bastante importante Que me pasó a mí Yo suelo siempre Comprar talla 8 Esa es la talla Perfecta Para mi pie En esta ocasión Tuve que adquirir Media talla menos Ya que la talla 8 Me quedó Demasiado grande Tanto en ancho Como en largo La talla 7 y media Me quedó perfecta El par Tienen que tener claro Que es Un par Bastante ancho Se puede notar ahí Y que en su interior Igual Hay bastante espacio De ancho y de largo Esto Creo yo que es una ventaja Siempre los pares Deben usarse Un poco flojos Antes que Bastante ajustados Eso es todo En cuanto a los Vans SK8 Y hasta increíble Colaboración Con los Simpsons Espero que Hayan aprendido un poco Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No olviden suscribirse Ya al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez que subo Un nuevo video Acá les voy a estar dejando Mi cuenta de Instagram Por allí pueden seguirme Siempre hay noticias Para los videos Que voy realizando Y siempre posteo fotos De diferentes outfits Usando diferentes pares Para que tengan una idea Más clara De como combinar Sus prendas De mejor manera Estén atentos al canal Que esta semana Si se viene ya seguro Un video dedicado A todos ustedes Que siempre me están preguntando Donde compro los pares Les voy a enseñar Una tienda Donde podemos conseguir Los pares Aquí en nuestra ciudad En Cuenca Les voy a mostrar Todos los pares Que hay allí Si te gustó el video Deja un like Ya que eso me motiva A seguir haciendo Este tipo de contenido Dame una mano Y comparte con las personas A quienes tengas cerca Que sabes que les gusta Este mundo de los zapatos Siempre pares Bastante básicos Bastante convencionales Esto ha sido todo En el video de esta semana Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos En un próximo video En un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!